Lo que vamos a hacer hoy es una actividad innovadora porque vamos a tratar sobre el derecho animal algo que en la facultad nuestra es poco explotado diría que casi nada y creo que con este ciclo de charlas que comienza hoy en lo cual van a venir los disertantes especialistas en el tema vamos a poder empezar a tener un primer acercamiento con una problemática tan grande como es el derecho animal y creo que uno desde el momento que tiene un animal ya sea para o doméstico o otro fin de esparcimiento tiene que respetar a ese animal si bien no desde el punto de vista de persona humana como somos nosotros como dice el código civil sino desde el punto de vista de que ese animal tiene que tener el mismo trato y el mismo respeto que tenemos los humanos entre pares entiende si no hay que maltratarlo hay que alimentarlo hay que cuidarlo hay que protegerlo tiene que tener un ambiente adecuado para esa persona y sin ir más lejos tenemos lo de la orangután sandra que fue reconocida como persona no humana hace muy poco por la justicia de la ciudad de buenos aires nosotros hoy tenemos vigente una ley que es la 14346 una ley muy antigua pionera en américa latina de protección a los animales del año 54 si mal no recuerdo ya tiene muchos años nunca fue reformada y ahí en el congreso se presentaron varios proyectos para para reformarla encarando las diferentes aristas incluido uno por supuesto de mi autoría lo que decidimos fue convocar a una serie de reuniones donde escuchamos a todas las partes sectores involucrados sobre todo los proteccionistas los veterinarios las organizaciones de sociedad civil y tratar de llegar a un consenso sobre una actualización de la ley sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de penas no la 14346 si bien es una muy buena ley tiene penas muy bajas por supuesto datan de otra época penas de un mes a un año entonces nos enfocamos sobre todo en eso en aumentar las penas hoy estamos logramos un dictamen donde estamos proponiendo penas de entre cuatro o cinco y seis años depende del tipo de delito de maltrato de crueldad y después por supuesto ampliamos los tipos penales porque había tipos penales que no estaban incluidos en la vieja ley como por ejemplo el abandono que es un me parece que es una buena incorporación teniendo cuenta que se producen a diario lamentablemente muchos abandonos sobre todo tienen con perros y gatos y también la prohibición de utilización de los animales en espectáculos circenses por ejemplo que es un tema que venimos recibiendo muchos muchos planteos de ese tipo